Bueno, recta final, decíamos, los números y los indicadores en el Estado de México, por lo menos acusan una elección competida, decías tú, por fuerza el PRI. Sí, las encuestas que hemos hecho nos dan arriba al PRI cuando solamente se ponen los partidistas, cuando se ponen nombres, eventualmente si Josefina compitiera por el PAN o por una alianza, también está arriba. Pues ahí están los números y los datos, y nosotros lo que vamos a hacer es trabajar mañana, tarde y noche en el Estado de México y en Coahuila, en Nayarit y en Veracruz, para hacer la mejor oferta política con candidatas y candidatos de prestigio para lograr el voto mayor. ¿Irán en alianzas ustedes? Sí, vamos a trabajar en alianzas con el Partido Verde, con Nueva Alianza, nuestros aliados políticos, y vamos a construir ese escenario de alianzas. ¿El PT podría ser? No hemos conversado con el PT aún. ¿Pero podría ser? Yo no estoy cerrado a ninguna alianza, pero no hemos establecido comunicación con ellos. ¿Les inquieta la alianza PAN-PRD? No, cada partido político tiene el derecho de buscar una relación, pero normalmente cuando ellos compiten lo que están buscando es ver si nos pescan a nosotros a un expirista para hacerlo candidato. Esa es la fórmula que tienen de aliarse, porque la verdad es que no tienen mucho en común, cuando tú revisas los números de votación en el Congreso entre esos dos partidos políticos, votan de manera distinta. No me queda claro qué le ofrece a la ciudadanía una alianza entre dos polos opuestos. Pero respetuoso de la libertad de los partidos políticos. Bueno, les fue bien en algunos, ahora les fue bien en Quintana Roo, por ejemplo. Pero es el caso de un expirista. Con un expirista. Bueno, y no me vas a decir que Yunes es también de generación espontánea. No, 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 también les fue prista a Yunes. Enrique, hablando de alianzas, hace poco más de una semana le preguntamos al presidente de la República por el tema de la segunda vuelta. Y él claramente dijo que estaba en contra de este mecanismo de construcción de mayorías. ¿Cuál es tu posición? Sí, yo creo que debemos analizar otros mecanismos de construcción de mayorías que pudieran ayudar a la gobernabilidad del país. Siempre hay que estar abiertos a los diseños institucionales que han ayudado a México o a otros países a encontrar estabilidad y gobernabilidad. Pero considero que sí hay otros esquemas que pudieran ser más ad hoc para lo que es nuestra cultura política. ¿Gobiernos de coalición? Yo creo mucho en las coaliciones y por eso hace rato que me mencionaban cómo vemos las coaliciones con otros partidos políticos. Yo siempre estaré abierto a escuchar las buenas propuestas de coaliciones. Debates. Has desafiado públicamente a Andrés Manuel López Obrador. Creo que no has estado a la altura de su estatura para debatir. Él dice que él solamente debate con expresidentes. Dice que con Carlos Alíaz de Gortari. Con Calderón. Y recientemente con Felipe Calderón. Pero está atrapado en el pasado a López Obrador. Es una manera muy curiosa de justificar que le zacatea al debate. Le tiene miedo. Y la pregunta es por qué. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué le tiene miedo Andrés Manuel López Obrador a debatir? Y permíteme hacer una reflexión. López Obrador ya era jefe de gobierno cuando yo era estudiante. Y López Obrador siempre se quejaba. Yo lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. De que los medios de comunicación no le habrían espacios para debatir. Y siempre estuvo diciendo que a él la mafia del poder le impide acudir a los medios de comunicación. En mi experiencia como presidente nacional del PRI, yo lo he retado a debatir. Y he contado y he escuchado invitaciones de distintos medios de comunicación. Cualquier medio. Ustedes en otras cadenas, en otros diarios. Radio, tele. Radio, tele. Y siempre lo invitan. Y nunca va. Le tiene miedo al debate. Pero qué desconcertante es esa figura que decía que los medios de comunicación le cerraban la puerta y ahora que los medios de comunicación le tienen constantemente abierta la puerta e invitándolo a que frente al auditorio exprese sus ideas, presente sus argumentos, contraste con esos partidos políticos, siempre le da miedo. Eso lo hace un mentiroso. Es mentiroso. A ver, yo lo digo llamado mentiroso por lo siguiente. La declaración 3 de 3 es un documento a partir de una iniciativa ciudadana donde te exige firmar bajo protesta de decir verdad que la información que adjuntas es veraz. Verídica. Bueno, él firmó bajo protesta de decir verdad su declaración de bienes, de intereses y su declaración de impuestos. Pero distintos medios de comunicación, nacionales e internacionales, semana tras semana han acreditado que la declaración 3 de 3 de López Obrador fue mentirosa. Porque se le han acreditado bienes inmuebles en distintos estados de la república que él no reportó como propios y son de él. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué mintió? Bueno, López Obrador ha dicho que no tiene tarjeta de crédito, de débito, chequera, ingresos, bienes, no renta. Ni coche tiene. Ni coche tiene. Sin embargo, va a Estados Unidos, va a Europa, no reporta ese dinero. De hecho, ustedes han visto el formulario para llenar para la visa norteamericana. La información financiera que se requiere establecer para obtener una visa. ¿Ingresos o no tienen que establecer ingresos? Y claramente lo que la declaración 3 de 3 de López Obrador acredita no te da para tener el formulario lleno de la visa americana. ¿Cómo la obtuvo? Pues le dio información a Estados Unidos distinta a la que le dio al pueblo de México en su declaración 3 de 3 firmada bajo protesta de decir verdad. ¿Por qué no revela sus bienes reales? Mira, ha dicho en medios de comunicación López Obrador que recibe ingresos de la reventa de regalías de libros y de conferencias en el extranjero. Pero en la declaración 3 de 3 en el rubro de actividades académicas o otras actividades económicas está en ceros. Ha dicho repetidamente que él recibe dinero del pueblo de México, lo deposita en una cuenta de banco y con ese dinero recorre el país. Pues en la declaración 3 de 3 no hay declarada esa cuenta de banco. Y de hecho en su declaración de impuestos se declaró en el 2003 en ceros y en los siguientes años pidió retorno de dinero de parte de todos los mexicanos a través del fisco. ¿Cómo explicas que por un lado en los medios de comunicación refiere múltiples ingresos y en su declaración 3 de 3 firmada bajo protesta de decir verdad no los declara? Luego dijo que se equivocó. Claro, claramente miente y por esa razón yo creo, o es una de las razones por las que yo creo que no acude a los debates. Bueno, aquí va a tener miedo, por cierto. ¿Lo han invitado? Sí, bueno, tres años seguidos. Ha venido gente de su partido, ha estado aquí Martí Batres, hemos tenido un buen debate. Monreal. Ricardo Monreal. En fin. Pero él no. Él no. Aunque recurrentemente dijo que los medios de comunicación le cerraban las puertas y se quejaba de eso. Ustedes los invitan, los invitan a otros medios, nosotros los retamos y siempre le tienen miedo. Es sacatón para el debate. Oye, ya que has mencionado la 3 de 3 varias veces, solamente un secretario de Estado, PRIista, ha presentado su declaración 3 de 3. El secretario Calzada de Agricultura. Así es. Y los demás. Todos los demás. ¿El PRI no los va a conminar a que presenten su 3 de 3? Es una buena pregunta. Yo presenté mi declaración 3 de 3 la primera semana como presidente del PRI. A lo largo de mi trayectoria pública siempre hice pública mi declaración patrimonial. Es decir, mi declaración de bienes. Bienes. Y mi declaración en el último año a partir del cambio de la ley de declaración de intereses. La que a mí me había sido falta declarar públicamente era mi declaración de impuestos y declaré cinco años en mi 3 de 3 de impuestos. Ahora bien, en el debate sobre las declaraciones 3 de 3 hay dos posturas a nivel mundial. No es una cuestión particular de México. De hecho, las mejores prácticas internacionales arrojan que sí debes como funcionario público de declarar bienes, intereses e información fiscal a una autoridad. Y esa información se protege para proteger datos personales. La autoridad es la que revisa la evolución de tu patrimonio y en caso de que algo no sea congruente, llamarte a cuentas. Pero que no se haga pública, dices tú. Ahí está el debate internacional. ¿Cómo quedó el sistema en México? Que va a haber un organismo encabezado por Ciudadanos de Prestigio, que me parece que es una muy buena medida, para establecer los formularios y los procedimientos para hacer esa información pública. Yo estoy cierto que todos los miembros del gabinete, una vez que se termine de establecer por el organismo ciudadano el formulario y los procesos, lo cumplirán perfectamente conforme a la ley. Yo lo he hecho como dirigente de un partido político porque creo profundamente que en el debate que estamos teniendo en el país, tenemos que presentar eso primero. López Obrador se tardó 20 años en presentar la suya, por cierto. Y al hacerlo, la presenta incompleta, mintiendo, a pesar de que la firmó bajo protesta de decir verdad. Enrique, en estos que son ya 120... 110. 110 días que llevas al frente del PRI, hay quien dice que muchos PRIistas no te quieren. No eras el prototipo del PRIista que esperaban. Inclusive hubo un documento que circuló Ulises Ruiz, no sé si hubo más, pero al menos él fue el que lo avaló públicamente, cuestionándote y cuestionando la relación con el PRI. ¿Cómo evalúas esta respuesta del PRI a tu llegada a la presidencia? Yo creo que la pluralidad política en el PRI es muy viva y existe en las entidades federativas y a nivel nacional. Yo creo que ese elemento es muy positivo para un partido político. Yo había leído como estudiante mucha literatura que decía que el PRI era monolítico, que era un ente muy, muy, este... Coincionado, digamos. Unidimensional, sí. De las conversaciones que he tenido con los expresidentes del PRI de otras etapas, me comparten que el PRI siempre ha sido un partido, como lo conocemos hoy, muy plural, muy vivo, muy diverso. Bienvenidas todas las expresiones de pluralidad política en el PRI, yo creo que eso nos fortalece y esa competencia interna nos genera incentivos para mejorar. Por otro lado, el elemento fundamental en un partido político, una vez que se exprese esa pluralidad, es la unidad. La unidad de propósito es la que nos permite contrastarnos con nuestros adversarios políticos de otras convicciones, nos permite esa unidad solicitar el voto con ideas congruentes, interesantes, aplicables, y nos permite mostrarnos a la ciudadanía como actores políticos responsables. Entonces, yo en los recorridos que he hecho en las 32 entidades federativas, me he encontrado con esa viva pluralidad política, pero también me he encontrado con lecciones muy potentes de unidad partidaria. Esa unidad partidaria es la que nos arrojó resultados muy positivos en Oaxaca, en Sinaloa, en Zacatecas, en Tlaxcala, en Hidalgo, en Colima, en dos ocasiones. Cuando la pluralidad política deriva en divisiones o brazos caídos a la hora de las elecciones o fracturas, pues entonces somos vulnerables ante los otros partidos políticos. Por esa razón, yo lo que pelo es a que viva la pluralidad política en el PRI, pero por otro lado, construimos espacios, y esa es una gran responsabilidad como dirigente, para la unidad partidaria. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar. Oye, ¿no hemos hablado de la Constitución de la Ciudad de México? De la Ciudad de México, sí. Me parece que nos queda poco tiempo, así es que abordanla de inmediato. No sé qué postura tengan ustedes. Lo que está discutiéndose hoy no tiene ni pies ni cabeza. Así es, nosotros estamos a favor de una postura institucional responsable. Que los derechos que se expresen en la Constitución sean derechos que puedan llevarse a cabo en la práctica. De hecho, cuando uno revisa, y a mí me gusta mucho el tema, porque yo soy profesor de Derecho Constitucional en la UNAM ya por 10 años. Este año no di clases, pero llevo 10 años dándolas y la daré el año que entra. Las expresiones de derechos en el listado que se presentó en la iniciativa original en la Ciudad de México, pues sí, fue novedosa, pero es inaplicable. Hay muchos de esos derechos, como tú señalas, pues no venguasa. Y detienen el desarrollo económico, atentan contra la propiedad privada, se chocan algunos de ellos con ellos mismos, son inaplicables. Entonces tenemos que hacer una revisión muy puntual, y eso es lo que están haciendo todas las constituyentes y constituyentes que están participando. Da la impresión de que está atorado eso, Enrique. Es un proceso, digamos, dinámico de negociación y de discusión como un constituyente, como lo suceden en otros constituyentes, y yo espero que podamos encontrar los espacios de comunión. Pero lo que ciertamente no vamos a apoyar son aquellas presentaciones de derechos que no sean aplicables y que además sean contradictorios entre sí, o que lleven a una parálisis económica que ciertamente la Ciudad de México ni el país merecen. Antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cuál es tu relación con Manlio? ¿Cómo la llevas? Es muy positiva y de muchos años. Yo le guardo mucha admiración personal y política a Malifuado Beltrones, y conmigo ha sido siempre una persona muy generosa, tanto en su trato como en su orientación política. Pero hablas con él de manera regular, ¿has hablado con él en las últimas semanas, meses? Sí, he tenido una comunicación fluida, nos reunimos de manera pública a comer, y además eso rápidamente apareció en medios de comunicación. Sí, le guardo una muy buena relación. El PRI está en una posición, tú decías, ahora competida, ahora para el Estado de México. Hay muchos sondeos y mediciones y encuestas que señalan que el PRI está en una posición de desventaja frente al 2018, Enrique. Es decir, estos resultados adversos en el 2016, la baja popularidad del presidente de la República, un cierre de sexenio de administración que se avizora difícil, complicado en términos de crecimiento económico, paridad cambiaria. En unos días ya veremos el desenlace de las elecciones en Estados Unidos, y ojalá y resulte favorable para la moneda y para México. Pero, ¿cómo ves al partido hacia el 18? Yo sé que hay cosas que hacer antes para llegar a lo mejor sólido, pero... Y qué bueno que tocas ese tema, porque yo le doy seguimiento a las encuestas que publica el financiero Bloomberg en diario y que también reporta en televisión. Y yo lo que he advertido en esas encuestas es que si sumas la votación del PRI con la del verde y con Nueva Alianza, estamos a la cabeza en todos los conteos que han publicado ustedes. En algunos donde se cierra la diferencia entre el PRI y el PAN, sumados el verde y subado Nueva Alianza a la postura del PRI, vamos por arriba. Lo mismo sucede en las encuestas que han publicado otros medios de comunicación. De hecho, advertí que algún otro medio de comunicación cambió un poco su metodología o la manera en que presentaba los resultados. Porque anteriormente agregaba al PRI y al verde, y de repente de un trimestre a otro los desagregó. Y entonces mostró una cabeza de baja PRI, sube no sé quién. Pues no, cuando regresas a la metodología de unir los partidos que participamos en una alianza electoral, resulta que el PRI más el verde más Nueva Alianza estamos por arriba de los demás partidos. Habiendo dicho eso, sí tenemos que reforzar el paso, sí tenemos que trabajar mañana, tarde y noche en las entidades donde tenemos elecciones, aprendiendo las lecciones positivas del 2016 y atentos de manera autocrítica a aquellos aspectos que hicimos mal en el 2016 y que nos derivaron en derrotas electorales. Tenemos que tener la certeza de que la mejor manera de competir en estas elecciones es ser muy sensible a las peticiones y demandas y exigencias de la ciudadanía. Y eso es lo que estamos trabajando en el PRI. Les pediría conclusiones. Si no me equivoco, mencionaste una vez, o si acaso dos, presidente de la república. Sí, tres. Y una vez, Enrique Peña Nieto. Dos. Y se aparta eso de la costumbre de los presidentes PRIistas y de los funcionarios públicos que casi en cada frase lo mencionan. Casi reverencialmente, dirías. Claro, claro. Es un nuevo tono, dirías tú. ¿A qué se debe? No, yo pienso que el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, es el activo más importante que tiene el PRI. Y permíteme explicar por qué. En cualquier sistema presidencial o parlamentario, cuando un partido está en el poder, el reflejo de la política pública de quien encabeza el ejecutivo es la carta de presentación que tenemos todos los militantes del partido para ofrecerle a la ciudadanía que cumplimos con las expectativas, cumplimos con los compromisos o no lo hemos hecho. En consecuencia, nuestro activo natural, político, es el presidente de la república. Ahora bien, para poder servir a ese gobierno y para poderle servir a la ciudadanía, la función moderna de un partido político es de ser un puente crítico, autocrítico y propositivo. Por esa razón estamos muy atentos en estas giras que hacemos, y ese es el mensaje que he dejado en el prismo estatal, a estar muy atentos a la ciudadanía, porque a ellos nos debemos. Y por otro lado, ser un buen comunicador de los avances de política pública hacia los ciudadanos, pero también ser un buen comunicador hacia el gobierno sobre las exigencias y reclamos y asignaturas pendientes que tiene la ciudadanía con el gobierno del presidente de la república. Pero esa función moderna, democrática y crítica la tenemos que llevar a cabo con toda responsabilidad. Creo que el reto que tienes es gigantesco, Enrique, particularmente, y yo vuelvo a lo mismo, en el tema percepción, en la construcción de la credibilidad. ¿Por qué? Porque hay desencanto, hay decepción y hay una natural desconfianza. Suerte, ojalá logres, como decías, con hechos y no solo con discursos, construir esa credibilidad que se requiere para que el PRI siga siendo competitivo, que es lo que hace falta en un sistema democrático. Partidos robustos, competitivos, suerte en los próximos meses. Muchas gracias, Enrique, y coincido contigo que son dos elementos que son complementarios y necesariamente presentes. El discurso para señalar rumbo y las acciones concretas para mostrar en los hechos que el país está cambiando. Y por eso seguiremos combatiendo de manera muy puntual la corrupción, la seguiremos señalando y seguiremos exigiendo que los corruptos terminen en la cárcel y que se recuperen los bienes que se robaron para el beneficio del pueblo. Bueno, abonando a ello, yo estoy convencido, no solamente basado en datos, en encuestas, en sondeos, sino en mi propia percepción, que no habría bandera política o fuerza más aplaudida por la ciudadanía que aquella que encabezara una auténtica cruzada y combate contra la corrupción. La corrupción auténtica de fondo. Yo creo que tú has tocado el nervio, estás ahí, te deseo mucho éxito en que lo logres. Porque en esa medida, percibo, vendrá una respuesta ciudadana. Es decir, si el PRI se pone a la cabeza de eso, y significaría, lo ha dicho ya Enrique, pero significaría a lo mejor ir en contra de una historia y de una tradición y de una forma de hacer política de muchos años, y cambiar eso no es nada fácil, es casi modificar premisas y reglas no escritas dentro del partido. Pero si Enrique Ochoa y a la gente que convenzas que coincido con Enrique, creo que hay muchos escépticos ahí adentro. Fíjate las paradojas. Enrique sorprendió su nombramiento como presidente del PRI. Muchos decían, ¿y de dónde salió? Muchos lo han cuestionado, y hoy tiene la oportunidad de convertirse en un histórico presidente del PRI, si logra lo que acabas de decir. Ahora, te voy a decir una cosa. En los recorridos que hice por las 32 entidades federativas, tuve eventos sumados por más de 100 mil PRIistas. El reclamo de los militantes del PRI, de los simpatizantes del PRI, es el mismo que el de la ciudadanía en general. Por supuesto que los PRIistas quieren un partido político libre de corrupción, donde los señalamientos en contra de aquellos gobernadores de origen PRIista, que le fallaron a la ciudadanía, pero le fallaron también a sus compañeros de partido, tengan castigo. Porque nadie quiere, por asociación con ellos, tener una mala fama y una mala reputación. Yo quisiera pensar lo mismo. Porque más la ciudadanía te castiga. Me preocupa el tema, por ejemplo, Alejandro Asía menciona hace un rato, del tema de estos diputados o representantes federales locales, o en el Congreso Federal, que están coludidos en este tema. Y le pasa a Duarte, pero pasa en otros lados también. Es decir, esta concepción de que la carrera de servicio público es una pirámide para hacer negocio, para ganar contratos, concesiones, acceso al presupuesto. Como las frases clásicas del sistema, ¿no? Este, vivir fuera del presupuesto es vivir... ¿Cómo decía? Vivir en el error. Vivir en el error. Y te doy un ejemplo adicional. Yo tuve un evento en Morelia, mi ciudad natal, el jueves pasado, el viernes pasado, con miembros de todos los partidos políticos, legisladores estatales. Tuve un discurso y una sesión abierta, a micrófono abierto, de preguntas y respuestas con todos. Y en mi discurso dije, a ningún partido político le enorgullecen los Javieres Duarte, los Guillermos Padrés, los Abarcas, los señores de las Ligas. A ninguno. Tenemos todos una responsabilidad con México de crear un sistema nacional anticorrupción que alivie este problema. Y no... Te mando el video para que lo veas. Los elegidores de todos los partidos políticos aplaudieron. Porque todos los partidos políticos... Lo quieren. ...tienen militantes buenos, honestos, honorables... Y otros que no. Y una minoría que no. Y lo que necesitamos es construir un México mejor. Esto va más allá del resultado electoral inmediato. Esto va a favor de México. Por eso tenemos que cambiar. Y por eso en el PRI vamos a hacer nuestra parte. Construyendo un sistema nacional anticorrupción potente, con participación de ciudadanos de prestigio, a nivel federal y a nivel estatal. Y permítanme estar aquí en seis meses de nuevo, y hagamos un nuevo corte de caja. De cómo avanzamos en cada una de las agendas temáticas. La construcción de una mejor economía. Los derechos de la mujer en igualdad de competencias y de condiciones en la economía. El campo. La seguridad. Y el tema de la corrupción y la impunidad. Te deseo que te quedes mucho... No sé si sea una condena lo que voy a decir, pero quédate mucho tiempo al frente del PRI para que esto se haga una realidad. Es decir, no que en dos años... No sé qué va a pasar en el 18, no sabemos qué va a pasar en el 17, pero ya se va Enrique Ochoa y viene uno nuevo, a lo mejor con otra visión. Yo sí creo que esta cruzada es vital para la reconstrucción política de este país. Vital. Y mucho de esto. Aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias. Muchas gracias. Señor Quintana, muchas gracias. 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 Gracias, Enrique. Nos excedimos un poquito en el tiempo. Mil disculpas, pero era muy interesante lo que escuchamos. Gracias por su compañía esta noche y hasta la próxima semana. Muy buenas noches.